Le ves tercera edición de aventuras en En esta ocasión vamos a hacer aventuras en el desert quest Que questzote a la verga, si o no plebes Entonces vamos primero, lo iba a grabar ya teniendo todo el equipo y así como en el aniji Pero vamos a ver si sale aquí en el video rapidito Supongo que salen rápido, pero bueno, esperemos no tardar mucho Primero voy a poner aquí a ver si sale alguien Need team for desert quest Super old este pedo, no? Macizo, yo creo que ahorita la raza hace el desert quest un equipo al mes ¿Cómo? Deja de decir wey, en esa frase dijiste 5 veces wey Yo digo es que se escucha mal porque dices wey Para así, no wey, no se que wey Ok Sobres wey Sobres please, entonces vamos a comprar los ítems Que era una sword La cibera lutearia Ay a ver, estas espadonas La cibera lutearia sí, pero Que hueva Vamos a comprar, hijo de su perra madre No hay en el market, loco Bueno Una manzana, va a estar bien cara Hijos de su chinga madre ¿Por qué hacen eso wey? Crossbow Este está bien Spellbook Es este Y me falta la manzana y la espada La espada la lutan los rotworms, no? Vamos a checar rapidito Eh, multiplicamos Creo que sí Eh, rotworm Eh, loot, loot, loot Maze, swords Salió un MS 382 Ya no más falta EC y MS O Falta EC y RP Ok, ya tenemos al Sorcerer Que es un 382 Para una quest de un nivel 20 Ok Eh, lo que salen Vamos por la manzana ¿Quién vende fruta aquí? Eh, híjole No me acuerdo, eh El Frodo, ¿no? Creo que sí Y esto Solo vende pendejadas A ver Apo Eh Atleta Lubo Uh Pues está bien lejos El Lubo, ¿no? Yo estoy dejando de decirlo, güeyes A ver, entonces Vámonos tendidos con el Lubo A comprar la manzana En lo que cae la otra racita Que loco A ver si no se arma la pequiza ahí, eh Porque ese A ver, este ¿Qué nivel es? 20 Ey 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 Espera, güey Piensa que lo va a matar Güey ¿Quieres hacer Desert Quest? Me falta Paladine I think I've done it already Ah Ok, ok Aquí este Lubo Llegamos No estaba tan lejos Y aquí está la manzana Vamos a llevar 3 Por cualquier cosa Segures Aquí hay un Rotsita Eh Exor y Flam Nada 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 A ver Saquen la Sordia Please Meet Ham Eh Aquí ya no hay nada Me voy a tener que ir a las profundidades de los Ratworms Nada Nada Esta madre Qué difícil, güey Me voy a terminar perdiendo Ah, está A huevo Listo Fuga A huevo Ya tenemos todo el kit Ah, es 14 ese cabrón Un Nightsito, güey ¿Por qué es tan difícil? A ver Anabel se escapó A la verga Desapareció Qué pedo Este Nights 22, güey Él es el elegido Ey Teneré Teneré ¿Quieres hacer Desert Quest? Nos falta Nights Oh, no Oye Se quedó el miedo plantado en ese quest, eh Hoy en día a la raza todavía le da miedo hacer la pinche Desert Quest y que lo maten Qué loco A ver este 400 Pues a ver si nos tira para este vato Ey Bueno, me mando a la reverga Pinche gente aburrida, güey Qué pedo Desert Quest lo más chingón del mundo Qué maricón, güey Si no te voy a matar a la verga, compa, eh Te veo muy Muy sin contestar ¿Me lo surto o qué? Me lo voy a surtir por culón Así está BFK el vato, güey Andese a la verga Anda de maricón nomás A ver, tu Axe Ring, chinglo de su madre Tus pociones también Eso le pasa por marica a la notar No, thank you Chejote Nos vemos en el Depot de Thais ¡Ya se armó! Ya se armó, ya se armó Ya se armó, plebes Es que no sé cómo llegar allá, güey Pero bueno Voy a intentar Es que todavía esperamos a un vato ¡Gordo! Ponte las pilas, carnal ¿Qué pedo? Ni me acabo qué vocación era el gordo, güey Igual, güey Como dije en Banshee Quest Como dije en Annihilator, güey No es lo mismo, güey O sea, hubiera estado perro ser free Nivel 20 Y venir puro equipo nivel 20 Que no lo hemos hecho En PvP Y que se haga la matadera, güey Eso sí hubiera estado perro Pero pues, no se puede ¡Uy! Ya llegó, güey ¡Ah, güey! Vámonos Dale, 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 dale Vamos ¡Vámonos! ¡Vámonos, recio! ¡Vámonos! ¡Fuga! ¡Qué elegante, plebes! ¡Qué elegante! ¡Qué fácil, dice! Pues sí, verga Es para luego 20 Ah, miren Si trae sus chingaderas, eh A lo mejor Para la foto Aquí no me animo, eh Bueno Aquí, ven, así Emputiza A ver que se quite ese anuncio No, pues Aquí se rompió una taza, ¿no? Yo quiero chingarme a esa vieja Ahorita le voy a pegar unos sabanazos bien duros Chao Arre, arre, arre Desconéctate, güey Eso chingado Que el knight se quede ahí Que también se vaya Y aquí Te voy a pegar una sabaniza Nomás sales Ahí viene el knight ¿Ves? El peor Listo, güey Vete, vete, vete Arre camino Porque yo voy a matar a este vato, güey ¿Dónde estás? Ya se va, ya se va, ya se va Ya se va, ya se va Ahora sí Hija de tu chingada madre Ahora sí Ahora sí Hija de tu chingada madre Hijo de su puta madre, güey No traigo CDs Vaya verga Si te mueres, si te mueres, si te mueres Si te mueres, si te mueres Chale, güey Y llegó este combo a la verga, güey No me haga nada, amigo Estaba un cotorreando, nomás No me maten, güey No me maten, güey Ya me atacó, güey Ah, le está pegando a la vieja, güey Ah, sacó Skull, güey Ah, huevo a la verga, güey Ah, no, me está pegando, me está pegando Ah, a matarlo, güey Vamos a matarlo a la verga Pégale, güey Pégale, güey Mátalo a la verga Qué culo, güey A este combo, chale Déjalo Pero es Pero es que Chale, güey Hey, cálmese a la verga Vamos a matarlo, güey Inga tu madre A ver, este pick me puede servir Puta madre, güey Me hubiera subido a A 45 Para tirar su vendetta Para mínimo sumonear Con el Fire Elemental Si lo mataba Chale Bueno, supongo que voy a perder Peceta para Ahorrarme todo este pedo Qué triste Pero bueno Mínimo ya hicimos la Desert Quest Un achievement más Para nuestra Serie de Quest viejitas Estuvo peor, ¿no? La neta está bien fácil Está muy pendeja Ese Quest Según yo va a estar más chila Más entretenida Pero está bien Chafa O sea, está muy papita A lo mejor en sus tiempos Estaba buena Porque te daba 10k, ¿no? O sea, obviamente Nomás por eso Pero normalmente Una Quest Está chila Por Por la travesía Pues por la pinche aventura De Decirle esto al NPC Y regresar Y abrir esta puerta Y todo ese pedo Pues Y esta no Nomás vas a Tú sí Nomás vas a recoger Los 10k Y ya Y se acabó Pero bueno Desert Quest Completa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!